Yo porque no he sido padre, mi mujer no tiene el instinto maternal, a ella le encantan los niños. Yo sí me hubiera apetecido porque creo que hubiera sido un buen padre, pero si no era con esa mujer... Si no era con Olvido, no querías tener hijos. ¿Tú has tenido relaciones con mujeres? He tenido poquitas, ¿eh? Poquitas, porque además antes que Olvido, con 25 años. Tengo una novia que era Mari Carmen en Cambril, le gustaba y yo salí con ella. A mí me gusta mucho el dinero y disfruto ganando dinero y trabajo mucho. El dinero es mío y me encanta tener las seis casas que tengo en la Gran Vía porque es lo que quería desde pequeño. Hay días que no me apetece follar y digo no me apetece follar y no follo. Y yo prefiero muchas veces más la calidad que la cantidad. ¿Qué han dicho de ti que te haya dolido? Que sea un trepa, que manipulo a mi mujer, que si soy maricón o no. A mí no me ofende que me lo digan. En realidad, estás infravalorando a mi mujer. ¿Qué va a ser? ¿Una muñeca? ¿A qué le hago trenzas? No dices que es tan inteligente y que es de las más que la cabeza tiene. Nos hemos juntado dos loros. Esa es la historia. Son dos loros que dicen cosas interesantes. Totalmente. Bueno, o creemos. Creemos, o por lo menos las sentimos las cosas que decimos. O por lo menos las sentimos. Bueno, sí. Yo estoy feliz. Tremendamente feliz. Porque tú sabes que para mí tú eres alguien especial. Lo sé. Y eres un ser especial. Tienes un alma bonita. Eres un hombre que regala alegría. Eres puro. Eres instante. Contigo nada está mal. O sea, la vida a tu lado es alucinante. Tú llegas a un sitio y primero tienes un foco de luz. Eres luz. Es verdad. Lo eres. Y después es alucinante lo que transmite. Entonces, para mí es un regalo. Yo, desde que empecé con la idea de traer a hombres y de charlar con hombres, dije, Mario tiene que estar en las olas con Vicky. Y sin decírmelo, yo me ofrecí. Sí. Es así. Y fue así. Fue así. Estábamos en un programa de televisión y te dije, oye, Vicky, que me ha encantado toda la primera temporada. Van mujeres. Pues yo también quiero estar ahí. Claro. Porque muchas veces, aunque la gente no se lo crea, yo soy un hombre. Ah, bueno. Ah, bueno. Eso lo vamos a tratar. Eso lo vamos a tratar. Escúchame. Eso lo vamos a tratar. Tú me conoces mucho, ¿no? Pero sí es cierto también que yo me muestro tal y como soy. Para lo bueno y para lo malo. Pero tengo la suerte, yo siempre digo que gracias a Dios y a mis padres que me concibieron y me otorgaron un ADN que es siempre positivo. Y eso no quiere decir que en muchos momentos me ponga vemente, grito mucho, pero siempre ante la adversidad trato de convertirla en que no sea adversidad, ¿no? Porque la vida está llena de adversidades y de momentos difíciles, pero ese instinto de supervivencia, de positividad. El darle la vuelta, ¿no? A las cosas. Claro, darle la vuelta. Es un lado positivo. Es que, mira, la vida es muy fácil, creo, o no es fácil, pero muchas veces también la vida no la complicamos. Entonces, complicaciones fuera. Hay que ser serio, hay que ser recto. Yo soy muy germánico y tú me conoces porque nos conocemos, porque hemos trabajado juntos, no solamente como compañeros de tertulias. No, no, bueno, esto hay que contarlo. Claro, es que yo fui tu representante. Claro, es que yo siempre empiezo preguntándole al invitado si tú recuerdas cuándo nos vimos la primera vez. Yo la primera vez que te, bueno, yo te veía a ti porque eras un personaje público y siempre me encantabas y me gustaba también porque tú transmites mucho. Los medios de comunicación son muy chivatos y cuando tú eres sincera contigo misma o, como es mi caso, sincera conmigo mismo y estás muy seguro de lo que eres, no te andas con cortaprisas, ¿no? Entonces, yo veía tus apariciones en televisión y yo decía, esa tía es total. Después, ¿qué ocurre? Que tenemos amigos comunes, amigos comunes como el doctor Enrique Monereo. Claro. Y entonces yo dije, yo quiero conocer a esta chica. Y en una cena nos conocimos. ¿Fue en una cena? Es que yo no lo recuerdo. Yo fue en una cena en casa del doctor. Porque tengo la sensación de que has estado conmigo toda la vida. Ya. Bueno, desde que nos conocimos. Toda una vida. De hecho, cuando yo empiezo a ser famoso, que te conocía y éramos, digamos, conocidos socialmente hablando, pero no teníamos el grado de amistad e intimidad que tenemos ahora, yo te pedí un favor. No sé si te acuerdas. No, cuéntame. Sí, porque yo estaba haciendo el reality Alasca y Mario, la primera temporada. Y entonces te pedían un poco que vinieran amigos, ¿no? Que vinieran amigos. Que participaran amigos. Te participaran amigos y entonces en casa del doctor Enrique viniste tú y apareciste. En ningún momento pusiste ningún pero. En ningún momento cuestionaste ese programa, que fue muy cuestionado mientras se grababa, porque todo el mundo tenía esa especie de prejuicio. Me acuerdo que decían, estos ya no saben qué hacer para llamar la atención. Ya ves tú después todo lo que fue. Porque nos mostramos tal y como fuimos, ¿no? Y me acuerdo, eso yo. Y ahí ya después, pues empezamos a hablar y me convertí en tu manager. Sí, sí, sí. Duró poquito. Duró poquito, pero ¿sabes por qué? Me di cuenta que no te hace falta representante. No, hombre. Te lo digo esto, te lo digo con sinceridad, ¿eh? Te lo digo. Sabes que yo me dedico a la representación. Lo tienes tan claro, eres tan dueña de tu vida, que sí te puedes acompañar de gente que te acompañe, pero la que mejor se gestiona todo eres tú. Y eso es muy, me vi muy reflejado en ti también. Yo no tengo representante. No, claro. Te quiero decir, de hecho, cometí el error una vez. Tú bailas solo, tú bailas solo, como digo yo, ¿no? Claro, me bailo solo porque me muevo más que un maricón en una feria. Y después porque lo tengo muy claro y porque soy muy perfeccionista. Entonces me trabajo, tú eres igual también, ¿no? Sí. Y eso no... Y tú eres muy currante, ¿eh? Yo soy muy currante. Tú eres muy perfeccionista, muy... La gente puede pensar, ah, no, no, tú eres... No, 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 no. Soy así germánico. No, germánico. Germánico. Pero fíjate una cosa. Voy a hacerte la primera pregunta. ¿Quién es Mario? Pues Mario Vaquerizo, o Marito, como me llaman en casa, es un hombre a punto de cumplir los 50 años que en todo momento ha sido fiel a sí mismo y sincero consigo mismo y lo que no ha tenido ha luchado para conseguirlo. Y te hablo desde conquistar a mi mujer, a tener a los mejores amigos, a estar en una situación ahora privilegiada y que ha conseguido que sus aficiones se conviertan en su medio de vida. Y una persona que ha tenido mucha suerte porque muchas cosas le han venido dadas. Lo que pasa es que después las he servido gestionar. Y después, por otro lado, que soy muy buena persona y soy muy patriarca. O sea, me crié en un matriarcado y muchas veces, pero me gusta que todo el mundo que esté a mi alrededor esté bien. Tenemos una imagen de Mario, ¿no? La gente tiene una imagen de Mario, pero ¿ese Mario es el real? ¿Es el que tú le portas para dentro de tu casa? O sea, ¿Mario siempre es el que vemos? Vamos a ver, lo que digo siempre, si me tengo que cabrear, cabreo. Y además, muchas veces es una cosa que yo quiero corregir y que muchas veces, porque todo es un continuo aprendizaje y autoanálisis, digamos, ¿no? Y por ejemplo, estas entrevistas me encantan. Pero a veces cuando me cabreo, me cabreo y grito mucho, mucho. Pero no hay una especie de personaje. Como me dicen, ¿qué hay del Mario real? ¿Y qué hay del Mario de la tele? Y todos los amigos dicen, pero es que es igual siempre así. O sea, para lo bueno y para lo malo. Pero otra cosa es que tú empiezas a ser profesional. Entonces, cuando tú vas a un programa, pues sabes lo que te van a pedir. Por ejemplo, cuando hicimos Masterchef, que tú también lo hiciste, yo me di cuenta que en realidad sí que soy bastante competitivo y me tomo más en serio las cosas de los que yo a priori pienso que no me la tomo, ¿no? Entonces, por eso te digo que me gusta hacer de todo y sobre todo siendo uno mismo. Pero eres libre. Yo soy muy libre. Últimamente, últimamente me estoy empezando a autocensurar por la mierda, con perdón, de lo políticamente correcto. Y este momento actual, social, en que está todo muy encrispado y en que está todo muy polarizado. Y yo no soy de extremos. Aunque sea una persona muy extrema, no soy de extremos. Yo siempre estoy en la justa medida, que es el medio, como decía Aristóteles. Está todo tan distorsionado. Tú puedes decir una opinión y puedes decir estoy a favor de esto y ya te catalogan de una cosa. Te cuestionan absolutamente todo. Y la autocensura, que yo a veces caigo pero lucho contra ella, creo que hace que te dejes de ser uno mismo. Sí, pero es alucinante que pensamos que somos mucho más libres ahora. Mentira. 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 Hemos ido para atrás como los cangrejos. Te lo digo en serio. De verdad. Es que no lo puedo decir. Vamos a ver. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Claro. Según lo que cuentes, pues se podrá estar de acuerdo. No. Bueno, si mi suegra no hubiese, si mi suegra existiera, cuando hizo Alaska, Pepi Lucibón, hoy en día mi suegra estaría detenida por el defensor del menor. Porque Alaska hizo esa película con 16 años. Alaska tiene una muy buena educación en su casa. Una madre que se ha partido todo para sacar adelante a su hija. Una luchadora, sabes lo que te quiero decir. Pero que en este momento la considerarían una loca que porque su hija hiciera con cuatro maricones una película iba a estar pervertida. Eso es lo que pensarían ahora. Claro, claro. Y tu suegra educó a su hija en libertad. En totalmente libertad. Porque mi suegra es la persona más libre que yo he conocido. Y ella es muy como nosotros. Pero es que hoy no se podría hacer nada de lo que hemos hecho anteriormente. De lo que se ha hecho nada. Y es que, oye, uno tiene una memoria y uno tiene una cierta edad. Yo siempre digo, como decía Sara Montiel, solo tenemos pasado y presente. El futuro querríamos tenerlo, pero no sabemos. Y yo tengo ya un pasado. Y mirando para atrás y analizando un poco las cosas, dices, joder, estamos en un momento que se está limitando mucho. La libertad. Y yo creo que eso es lo que queremos ser todos. Libertad, libres y ser dueños de nuestra vida. Entonces, a veces te rebotas un poco, pero muchas veces tienes que no caer en eso, que es lo que quieren. Yo estoy un poquito hasta el coño, con perdón. Porque llega un momento en que si dices esto, es que eres aquí. Si yo no estoy de ningún lado, a mí qué coño. Y después, por otro lado, me hace mucha gracia, Vicky, que la gente tenga tan en cuenta mis opiniones. Si yo no soy líder de opinión, si yo soy una entretenedora, si yo lo que vengo es a mariconear aquí. Pero es que da miedo hablar. Es que claro. Yo es lo que mamé, yo es lo que vi en mi casa, yo he visto a un tío muy libre y es lo que soy, y yo no molesto a nadie. O sea, digo, yo no hago daño a nadie, pero a mí me gusta ser quien soy. ¿A ti te gusta quién eres? Yo sé, me gustó mucho. No, de verdad, estoy muy orgulloso de mí. Es que, ¿no ves? Dices eso y ya parece que eres un creído. Es que tú lo dices desde la humildad. Desde la humildad. Yo digo, yo me acuesto todos los días, después de rezar el Padre Nuestro y el Ángel de la Guarda, y me quedo ahí leyendo un libro, y digo, jo, qué guay. Qué contento estoy de cómo me ha tratado la vida y de qué contento estoy como soy yo. Me gusta mi carácter. Me gusta, no se me pone nada por delante. ¿Te gusta lo que ves cuando te miras al espejo? Sí, y lo que no me gustaba me lo he cambiado. Eso es una cosa. ¿Has tenido algún complejo? ¿Hay algo que no te haya gustado? Yo era un niño muy acomplejado y he sido muy acomplejado hasta los 20, 20 y pico años. ¿Y cómo has pensado con eso? A ver, yo era un niño que yo me veía un niño gordito, que también es verdad. O sea, te quiero decir, es que me veo más guapo ahora con 66 kilos que con 80. Al que le guste bien y al que no. No, me hace sentir bien a mí. ¿Quién eres tú para decir que estoy abogando por una cosa o no? Me gusta la delgadez extrema. Me veo más guapo. Tengo una dieta muy equilibrada, pero me miro al espejo y me gusta más. Ya con 49 años, a punto de como 50, me veo más guapo que nunca. Estoy a favor del avance. Estoy a favor de la cirugía estética. Yo con 30 años me hice la primera liposucción y no me ha vuelto a salir porque también fui profesional. Es decir, lo que puedes hacer es una liposucción y después ponerte gocha. Claro, pero te cuidas mucho. Me cuido mucho, me gusta mucho. Ahora estoy enganchado a las endorfinas. Yo soy muy adictivo. O sea, a las endorfinas es lo que te genera tu cuerpo. Me encanta. Ese momento de frida cuando sales del gimnasio. Pero tú, y yo recuerdo que mi madre me cuidó, cuidó mi alimentación, pero no tenía nada que ver. A mí mi madre cuando me veía un poquito más esto decía a mi abuela ¡Ay, hija, qué delgadita! Qué delgadita está, pero si yo no estaba delgada en mi vida. Pero te daban más de comer que lo que debemos. Yo a mi madre le tengo que decir muchas veces, cuando hablo por teléfono, yo hablo con mis padres todos los días por teléfono. Por la mañana y por la noche. ¿Qué vas a comer lo primero? Niño, tienes que comer. Que comes muy poco. Es una obsesión que tienen. Y yo creo que también es esa especie de sobreprotección que tienen los padres que a mí me encanta. Que me sigan sobreprotegiendo porque veo amigos que no han tenido esa figura en la familia y me produce mucha pena. En el caso de mis padres también creo que esa sobreprotección que a veces raya un poco el paroxismo es también por la pérdida de mi hermano. Claro, yo de eso también quería hablar porque yo creo que eso al final marca. Claro. Perder un hijo es lo más difícil. Yo creo que lo más antinatural. Creo que no hay nada peor en la vida que eso, ¿sabes? Y perdiste a un hermano. Tú perdiste a otro hermano. Perdí a un hermano. Y además de una manera terrible, ¿no? Sí, mi hermano fue atropellado por una ambulancia. Aquí en Jorge Juan, esquina con Serrano. Sí, es una cosa complicada, pero por ejemplo, ¿sabes para quién fue lo peor? A ver, para empezar, el que pierde, que es mi hermano. Porque al fin y al cabo, después aquí, el instinto de supervivencia, tiras para adelante, siempre le tienes presente, pero tú al final acabas y hay días que los primeros años estás todo el rato pensando en él y cuando pasa el tiempo a lo mejor no estás pensando en él, pero no quiere decir que no le quiere, pero es que es así. Bendito sentido de la supervivencia que tenemos el ser humano. Pero para los padres es peor porque es lo más antinatural que puede pasar. Porque todos estamos predispuestos a ver morir a nuestros padres, no los padres ver morir a los hijos. Y desgraciadamente ocurre a todos los lados. A mí no ha sido el único. A mí me jodió mucho por mi hermano. Era muy amigo tuyo. Fue un poquito antes de morir. Mi hermano y yo éramos totalmente diferentes. Yo era, cuando era pequeño, era un niño súper tímido que me daba vergüenza todo. Y mi hermano era el gamberrote. Era el gamberrote, no sé qué. Seguimos creciendo, se fueron interviniendo los papeles. Él se hizo más tímido, tenía más sentido común y yo ya más, precisamente también porque ya estaba ganando más en seguridad en mí mismo. Y después, en los tres últimos años, fue de unirnos porque a mí me gustaba leer el super pop y estar en la mesa camilla con mi abuela Luisa, comentando las revistas del corazón y comentando la problemática de Carolina de Mónaco y Grace Kelly cuando se casó con Philly Junot. Y a él le gustaba la novela histórica y los TV del jabato. Entonces, fuimos unos niños que nos llevábamos bien pero que no compartíamos nada. Y empezamos a compartir cuando yo me caso con Alaska. Yo tengo 25 años, él tenía 27 y ahí esos cuatro años fue de hacernos amiguetes. Yo también he dicho siempre que... Triste, ¿no? Sí, porque se fue en el mejor momento. El mejor momento para él y el mejor momento para nosotros porque es que estábamos súper juntitos. Y me acuerdo mucho también de mi hermana Marta porque Marta sí que estuvo unida con él hasta el final porque vivían en la casa de los papás y Martita, pobre. Y fíjate que me sorprende mucho porque rezas todas las noches, crees en Dios. Y cómo cree uno en Dios cuando se le va a un hermano de esa forma, ¿no? Pero es que yo creo que la vida es así. Yo no sé, yo es que tengo un lado espiritual muy desarrollado. La espiritualidad va mucho más allá del dogma, digamos. Yo tengo una filosofía como muy cristiana y sí creo en Dios, pero es que la vida es así. Es verdad que a veces te preocupas, dices, ¿por qué esas cosas que siempre se llevan a los mejores? Sí, porque hay cosas en el mundo que pasan que dices tú, pero ¿y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hay aquí arriba? ¿Quién hay? Pues yo tengo mi certeza. Más allá de la... ¿Tú crees que sí que hay? Sí hay. Sí hay un Dios. Sí hay un Dios. Y hay una energía que no desaparece nunca. La putada es que a mí me encantaría pues yo cuando me muera irme al cielo y entonces ver a mi hermanito, estar con mi abuela, con mi amigo David Delfín, con Bimba, con personas que se han ido muy jóvenes o personas que no se han ido tan jóvenes como mi abuelo que tenía que morirse porque ya era más viejo que un luloro. Hasta ese día que sabes que tu abuelo se tiene que morir, ¿lo sientes? Porque ya no estamos preparados para las pérdidas, ¿no? Entonces yo, según he ido avanzando y según mis convicciones y tal y cual, la espiritualidad no se me ha quitado. Estamos todos en armonía. Eso es precioso. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, con determinadas experiencias que he tenido, verlos, no los voy a ver, pero los voy a sentir. Porque los he sentido. Bueno, yo tengo... Los he sentido. Los he sentido en momentos... Yo he sentido a mi padre. Ahí. Y yo siento a mi padre. Y yo también. Y yo le tengo ahí. Y no sé por qué. Es una cosa. Es una energía. Estamos en otro plano. Aquí hay... Así, así, así. Y allí hay otra cosa, pero nos vamos a acabar reconociendo aunque sea de una manera. Y eso es muy bonito. Y a mí eso me da mucha tranquilidad. Pero no es creer por creer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es porque me sale y lo siento así. ¿Y tú? ¿A ti no te da miedo la muerte? A mí ahora sí me da miedo. Porque estoy feliz. Y no quiero perderme más de esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es porque haya perdido a un hermano, no es porque haya perdido a esto, sino porque a mí ahora mismo en este momento estoy tan pleno, estoy tan feliz que perder esto, porque claro que lo pierdes. Obviamente, aunque estés en otro sitio, pero esto lo pierdes. Y lo que tengo ahora es todo tan guay, está todo tan en su sitio, que a veces no, te pones a pensar y dices... Han encajado las piezas y ahora cuando no estás así dices... Claro, es el mejor momento. Si es que además la madurez es lo mejor. Yo por eso siempre digo que me encanta cumplir años. Y es que está muy mejor ahora. Ya vas a... Aparte ya de la frivolidad, hasta que le pongo yo a todo de que si es más guapos o no. De cabeza. Hemos conseguido lo que queríamos ser. Yo te digo, yo cumplí 50 el año pasado y ha sido el mejor año de mi vida. Claro. No, 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 no. Es que es así. Y a ti te toca ahora. A mí me toca ahora, el 5 de julio. Y es verdad que me gusta cumplir, pero no por eso de aferrarte aquí, ¿sabes? Mira, yo por ejemplo veo a mi suegra. Mi suegra tiene 94 años. Lo que le está pasando a ella también tiene que ser difícil porque la cabeza la tiene en su sitio. Pero el cuerpo ya no la acompaña. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y a veces ella, claro, es muy valiente también porque ella se está dando cuenta que la vida se acaba. No sé. Sí, se acaba. Una cosa así, pero después tiene un carácter que ahí está. No deja de hacer las cosas. No sé. Y me veo muy identificado con mi suegra. Mi mujer siempre dice que somos iguales. ¿Qué te da más miedo? ¿La vejez o la muerte? A mí me da miedo morirme en vida más que la muerte. ¿Qué cosa esa? Y esa es el más miedo que tengo. Si te tienes que morir, te tienes que morir y ya está. Si es más tarde, más tarde. Que no me entere. Que no tengas que pasar por un proceso de enfermedad. Mira, yo, por ejemplo, si quiero a mi hermano y pienso en él, no sufrió. Yo le he aprendido eso desgraciadamente con las enfermedades a las que tuve que asistir de amigos. Mi amigo David Delfín, sus dos últimos años estaba muerto en vida y era consciente. Y eso tiene que ser lo peor. Bimba, que en paz descanse, se fue enfadada después de dos años también, dejando a dos niñas. Entonces, llega un momento también en que si lo que tenemos claro es que nacemos y nos morimos, y está guay que hablemos de estas cosas porque la vida es vida, pero la muerte también está presente en nuestras vidas. ¿Quién han sido las personas más importantes de tu vida? Pues las personas más importantes de mi vida. ¿Las que han marcado tu vida? A ver, mi abuela Luisa, mi abuela Luisa, mi tía Elena, mis padres, mi mujer y tres amigos. Lo que pasa es que no te digo los nombres porque después se ponen celosos. No, no, no. Pero eso es así. Pero hay muchas mujeres, hay muchas mujeres. Muchas, no, yo es que me quedo todo el mariconeo, el mariconeo que tengo yo dentro, esa especie de pluma que tengo, es que yo soy un hombre muy femenino porque me he rodeado siempre de mujeres y de hecho en el colegio con que jugaba era con las niñas, a la comba o al látigo. Yo no jugaba al fútbol, a mí me pareció un rollo lo de jugar al fútbol o de la carrera ciclista con las chapas. Yo es que no llevaba ni minifarda ni jugaba porque yo como tenía esos complejos en la infancia, pues me... ¿Cómo eras tú de niña? No, yo de niña era pues muy, mira, pues como tú, como tú, o sea, tímida, sí, era gordita y bueno, y viví un momento pues mis complejos me limitaron una parte de mi adolescencia y de mi... No de mi infancia porque a mi padre me daba lo mismo y después empecé a cuidarme. Esa cosa que hemos tenido, somos, estamos muy... Estamos muy a la par, hablamos el mismo idioma. 50 años, hablamos el mismo idioma, somos muy... Hemos tenido una familia, un buen núcleo familiar que también es muy importante. Sí, sí, sí. Entonces ese tipo de cosas yo cada día que pasa lo valoro más porque tampoco te creas que está muy en alza. Yo tengo amigas mías que es que... Bueno, se alucinan. Ah, que hablas todos los días con tu madre. Sí, claro. Sí. Es que me sale. Bueno, a mí me dice mucha gente, yo este verano volví de las vacaciones y yo me había llevado a mi madre un mes entero. Entonces la pateé por toda Europa. O sea, me lo he metido en can que me iba aquí, me iba a la beba de Viviza, me la llevabas así. La tuve un mes, mi mes de vacaciones. De vacaciones. Y cuando llego, recuerdo tener una boda en Soto Grande y me dicen, todo el mundo me venía y me decía, oye, Vicky, ¿cómo se lleva uno a una madre el mes entero de vacaciones? Pues como nos han llevado los padres a los otros que nos quedamos felices. Pero digo, o sea, es la felicidad más grande del mundo y además, si conoces a mi madre entenderás que se puede venir a todos los lados. Pero que después tenemos esa suerte porque tus padres, o sea, tus padres son así. Sí, sí, y sabiendo y estableciendo el respeto que hay, porque yo tengo mucha confianza con mi padre y mi madre, pero yo tampoco digo que son mis mejores amigos, ¿sabes? Pero eso ya te lo da la educación. Pero no lo son. Yo te diría que son mis padres. Tengo una muy buena relación con mis padres, pero yo hay cosas que comparto con mis amigos o con mi mujer que no comparto con mis padres. ¿De qué no has hablado con tus padres? Pues de cosas que a lo mejor ellos no quieren escuchar. ¿Y existe el acuerdo tácito? Pues yo qué sé, de determinada, yo qué sé. Pues si te vas a emborrachar. ¿No les...? No, ellos me pueden ver pero yo no les digo, ¿sabes? No, yo eso no. O por ejemplo, determinadas cosas tampoco se las cuento. Que haga que a priori a ellos no les va a sentar bien o no les va a gustar por desconocimiento o por lo que sea. Ya me está, ya, esto es confesiones. Pero me encanta. ¿Te estás ecapando? ¿No me lo estás contando? No, te lo estoy contando. Pues yo, por ejemplo, yo qué sé, yo no le comento a mis padres cómo es mi relación sexual con mi mujer. No. No. Y, por ejemplo, con mis amigos sí, pero con mis padres no. No, yo no le digo a mi madre esas cosas. ¿Tú sí? ¿No le contaste nunca a tu madre? Sí, yo le conté. Bueno, yo a mi madre se enteró por Terelu que me había casado con Alaska. Sí, 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 Y además, ese día me echaron del trabajo. Es que fue todas las cosas. A ver, fue una cosa de convulsión. ¿Cómo que convulsión? A ver, niña, 25 años, promocionero. Sí. Me toca llevar a Fangoria y de la que vas promocionando tú dices, oye, a mí esta tía me gusta. Más allá de que fuera Alaska o no, ¿sabes? Porque a mí Alaska me gustaba, pero no era fan de ella porque eso se vendió todo como el fan que consigue casándoselo. No, yo me he casado con la mujer que me gusta, no con una ídola porque entonces eso, para follar con una ídola, no follas con tu mujer, con perdón, porque es la que te gusta y es la que te pone. Dicho esto, 25 años, yo un buen estudiante, trabajador también, pero empiezo a descubrir otras cosas que yo no descubría, que está relacionado todo con el mundo de la noche, el salir y entrar. Entonces yo vivía en casa de mis padres, 25 años. Nos enrollamos Olvido y yo. Olvido en ese momento estaba con otra relación. No se podía decir nada y se vivía todo como una especie como de adolescentes, ¿sabes? Teenagers, que ella vivía con... Con su pareja. Y con su madre. Y con su madre. Yo vivía en Bicálvaro con los míos, nos veíamos a escondidas, pero a la vez todo eso como Bon & Clyde, ¿sabes? Como huyendo, pero súper bonito. Y yo no lo quería decir, pero las madres son muy listas porque claro, mi madre enseguida ve, esta te está llamando porque te llama tanto. Esta señora que tiene que hablar tanto de trabajo. Y ya después, cuando yo me iba a casar en Las Vegas, yo llevaba con Olvido seis meses y decidimos irnos los dos. No quisimos decir solo a nadie porque consideramos que era el momento para los dos. Era hacerlo así porque nos apetecía, sin pensar en cómo iba a salir o tal y cual. No de locura, sino una especie como de sinceridad, decir, este es el momento nuestro y nos vamos. Y yo a mi madre no le dije que me iba a Las Vegas. Yo a mi madre le dije que yo iba de traductor de Alaska. No, de traductor no, que Alaska venía de traductora mía porque yo no tengo ni puta idea de inglés porque Rolling Stone, como yo también era periodista, Rolling Stone me había encargado un reportaje sobre Las Vegas y que en final mi amigo Jordi no podía venir y que Alaska ha dicho que se venía conmigo. Y a mi madre de traductora mía y sale la noticia en Terelu con Tede Tarde en Telemadrid. Alaska se ha casado con el promocionero Mario Maquerizo. Y entonces empiezan a llamar a la... Yo me asusté, yo no estaba acostumbrado a esas cosas. Entonces llama la secretaria de subterfuge, Iranzu. Mario, que están llamando, que están llamando y llama a mi madre que se ponga Mario Maquerizo, que se ponga soy su madre. Y yo, ¿qué es eso, niño? ¿Qué has hecho? Y yo, ay mamá. Y en ese mismo momento me echan de la compañía también. ¿En ese momento? En ese momento. ¿Pero por qué? ¿Por algo relacionado con eso, con la noticia? No lo sé. O tenía ganas de echarme o a lo mejor es que le sentó mal que me casase con la estrella de la compañía. No lo sé. Yo ahora tengo muy buena relación con ellos, pero durante un tiempo no. Porque me echaron. Me echaron. Claro, claro. Yo decía, ¿qué le cuento primero a mi madre? ¿Qué me he casado o qué me han echado del trabajo? Ay, y conté las dos cosas. Pero estuvisteis casado y viviendo cada uno. No, yo entonces sí. Fue complicado todo. Fue complicado porque después de casado, claro, la pobre Olvido también asistía a un proceso de separación que a veces tampoco es fácil. ¿Sabes? Si yo lo pasé mal. Pero eso yo después con el paso del tiempo lo entendía. Aunque tú ya no tengas nada con esa persona, sí existe una cosa y no puedes hacerlo de la noche a la mañana y yo me volvía loco. Entonces yo me volvía impaciente. Y ese primer año, claro, yo entonces seguía viviendo con mis padres. Claro, pero tú seguías viviendo con tus padres, pero Olvido no seguía viviendo con... No, Pedro ya no estaba. Seguía viviendo con su madre. Porque vean allí lo que ocurre es que Pedro en ese momento de pérdida quiere volver a reconquistarla y ella está en la encrucijada. Y yo después soy un niño que tengo 25 años, 26, con mis cosas buenas, que he sido muy maduro, pero también con un niñato de 25 años. Entonces todo eso era un poco difícil. Pero después se estableció bien. Yo después sí que iba a... Yo vivía con Olvido, pero yo la ropa siempre la tenía en casa de mi madre. Era como... Yo nunca me llevé la ropa a la casa de la madre. Sí, eso es el paso. Yo me llevé la ropa cuando compramos el primer piso, que es cuando ya dijo mi madre, el niño ya definitivamente se va de casa. Que además me acuerdo que vino con toda la ropa y lo estuvimos colocando todo. Y llevas 25 años con Olvido. 25 cumplo, si no me deja ya. 50 años cumples y 25 media vida con ella. Este año no te vas a hartar de celebración porque yo soy muy citano que me encanta celebrar porque celebrar es ganar. Pero es que celebrar, hay que celebrar la vida. Todo, claro. Y lo bonito, ¿sabes lo que te digo? Entonces sí, sí, cumplo 25 con Olvido y a ver qué hacemos. Olvido es más relajada, pero yo soy más de... Tú sí, tú eres mucho más... Olvido es más de... Tú mismo eres una fiesta. Yo soy un... Te digo, soy una feria, soy una feria, como cantaba Gracia Montes, que era del pueblo de mi madre, por cierto. Pero Olvido tiene formas diferentes de afrontar las celebraciones. Escúchame una cosa y yo te voy a hacer una pregunta, Mario, porque fíjate que a mí me... Hay cosas... Yo no he llegado a tener una relación de 25 años. Mi relación más duradera fue Manuel, que fueron casi 10 años. Eso que hablas y de que no le comentas a tu madre porque son temas que no se deben de hablar, te voy a contar. mi hija me habla de esos temas. Bueno, no, claro, si cada maricón es un mundo. Eso nadie quiere decir nada. Yo quiero preguntarte simplemente porque me cuesta pensar, o sea, el sexo en una pareja cuando uno arranca hay ganas de todo donde sea como sea y a todas horas. Pero cuando ya llevas 25 cambia. Cambia, ¿no? Sí, cambia. Porque yo no sé claro, no lo he vivido. Claro, cambia, pero... Eso tiene que ser de otra... Lo contemplas de otra manera, pero sigue existiendo. Es que en una pareja si no hay sexo, eres hermana. O sea, que te quiero decir lo que pasa es que en 25 años el sexo lo contemplas con una tranquilidad mayor y una serenidad mayor, no por edad, pero yo soy una persona joven. Claro. Y mi mujer también. No es una cuestión de que ya... Que aparte, anda que no conozco yo a gente de 70 que están súper activos, que están a lo mejor más activos que yo. Pero yo creo que lo que te salva aquí es que haya atracción y que la persona que tienes al lado te siga poniendo. Claro. Y ahí está. Y antes era más, ahora es menos o también va por temporadas también. Pero no hay que hacerlo por obligación. Claro que no. O sea, no se puede follar por follar. Yo follar por follar, no, porque hay días que no me apetece follar y digo, no me apetece follar y no follo. Claro. Es que no pasa nada. Es que también, o sea, de qué decir. Y yo prefiero muchas veces más la calidad que la cantidad, que no se lo olvide a nadie. ¿Has sido infiel? No. No, te lo digo en serio. No. No, yo no sé si me compensaría ser infiel. Hay chicas que me gustan. Bueno, tú sabes que me ha gustado mucho siempre. Yo siempre, mira, yo dije una vez en el mundo, yo dije, mis chicas favoritas, además yo se lo digo, porque olvidé a mí me lo dice a mí cuando hay un hombre que le gusta. Este está buenísimo. Pues este es algo en un libro me nombraste. En un libro te nombré, claro, de mis chicas favoritas. Tú, Viviana y Bimba Bosé. Y Bimba Bosé. Porque me gustan las mujeres, mujeronas. a Pamela, ¿no? A Pamela también. Es que Pamela, hombre, yo me he jugado mucho a ser Tommy Lee y Pamela Anderson. Sí, me gustan las chicas, me gustan las chicas, las mujeres. O sea, que quede claro después de hoy que a ti te gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres. Que no eres maricón. Que no eres maricón. Y muchas veces me he planteado yo, mira, y hasta en círculos cercanos a nosotros también lo piensan. Sí. ¿Qué te crees? Que yo soy tonto. Por eso hoy que estamos hablando de tú a tú, ¿no? Por eso. Como me gusta a mí hablar desde las tripas y a solas contigo, yo digo, hoy por fin me encantaría que Mario dejara esto claro ya. Es que de verdad y de hecho, fíjate, yo no tengo ningún complejo en decir qué tío más guapo. ¿Sabes? De hecho, yo, a mí Tommy Lee, por ejemplo, me parece el hombre más guapo del mundo. Claro, tú dices, además, esa prueba me la puso mi mujer. Me dice, a ver, tú piensa en David Bowie. Porque tú muchas veces te dices, pues yo no sé si me van a gustar los hombres. Entonces, ¿sabes cuál es la prueba? Te pones en esa situación y si piensas en eso y no pasa aquí nada, es que no hay nada. Tú nunca has tenido una relación con un hombre. Jamás. No, 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 no. Yo me puedo dar besos con mis amigas, con mis amigas mariconas que son así, pero es que son... Pero tú has tenido relaciones con mujeres. Yo tuve, sí, he tenido poquitas, ¿eh? Poquitas, porque además, antes que olvido, con 25 años. Tú ve a una novia que era Mari Carmen. Yo es que además, yo como hablo todo, yo un día dije dónde vivía, en la calle que vivía en Zaragoza y la gente fue a verla allí y esa señora ya está casada con tres niños. Era la novia de mi hermano. A ver, lo vas a decir, claro, es que éramos muy jóvenes. Tenían 17 años y entonces se gustaba. Era la pandilla en Cambrils. Era la novia de tu hermano y tú empezaste a salir con ella. Y yo salí con ella. Además, también tuvimos que salir huyendo. Ay, mi vida es tan complicada. No es complicada, es que he hecho lo que me ha salido del coño siempre. Y ya está. Y punto. Y fíjate, eso con mi hermano jamás se llegó a hablar. Cuando tienes 17 años, muchas veces le das importancia pero en ese momento se la tienen. Claro. Obviamente. Entonces a mí me pasó que yo era como mi amiguita y mi amiguita, mi amiguita, mi amiguita, mi amiguita, mi amiguita, mi amiguita, que la última noche nos enrollamos. Ella tenía otra pareja. Es que tela, tela. Pero vamos a ver. Ella tenía otra pareja. Y entonces yo me fui a las fiestas del Pilar. Esos son momentos maravillosos. Y entonces me tocó ir a ir al Pilar y cuando llego al Pilar sigue con el otro y yo le digo o conmigo o con nadie. Y entonces... ¿Y qué hizo? ¿Lo dejó? No lo dejó. Pero yo por todo mi coño me quedé siguiendo viviendo en su casa aunque no nos habláramos. Yo después me enrollé con otra. Y tú te liaste con otra. He tenido la relación con Mari Carmen que duró dos meses. La de Olvido que ha sido la única que he tenido. Después, antes de eso, pues he tenido los típicos rollos de adolescente, de irte a la discoteca y enrollarte. Pero tampoco he sido yo muy... muy de enrollarme con las tías. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que... Muy tradicional, ¿no? Sí, o que también a lo mejor no me enrollaba por enrollarme. Por el mero hecho de demostrar que tenías que con más tías estuvieras más hombres ibas a ser. Claro, no tenías necesidad de pasar por ahí y después tampoco ha sido de eso, de follar por follar. Claro, ¿sabes? Te ha tenido que gustar, ¿no? Te ha tenido que provocar una emoción. Algo, sí. Algo, pues cariño, algo. Algo. ¿Cómo? Algo. Eso que se dice de las mariposas, no sé qué se dice de los retos, que te sale ahí, que estás nervioso y demás. Y con Olvido me sigue pasando. ¿Sabes lo que le pasó a tu día a Olvido? Estábamos en México, estábamos en el Camino Real y teníamos la terraza de la habitación que daba una piscina y yo estaba en cazoncillos y estaba así y estaba con el móvil. Y veo a Olvido que llega y me hace una foto y digo, ¿para qué me haces una foto? Dice, es que estás ahora mismo buenísimo y guapísimo, me encanta tener el marido que tengo. Estos son esos detalles, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no es nada forzado y tal y cual, pues yo cuando la veo también digo el otro día, joder, qué guapa estás, qué buena estás, que te torras, ¿sabes lo que te quiero decir? Ese tipo de cosas que te salen, que no te las forzadas y eso sí es cierto que quien tenga una tienda que la atienda. Hay que atender, ¿sabes? Y no te puedes relajar. ¿Tú no crees que al final el hecho de que las parejas se terminen hoy no dura nada es también porque no se cuida el amor? Mira, en esta vida hay que ser profesional para todo, para ser padre, para ser hijo, para ser marido, para ser amante, para ser amigo, para ser comunicador, toda la profesionalidad tiene que estar por encima de todo. Yo porque no he sido padre, primero porque mi mujer no tiene el instinto maternal, no lo tiene, a ella le encantan los niños, pero tener un hijo nunca le apetecía, yo sí me hubiera apetecido porque creo que hubiera sido un buen padre, pero si no era con esa mujer yo no quería tener hijos. ¿Y has renunciado a eso? Sí he renunciado un poco porque tampoco quería renunciar a otra vida, que es la vida que tengo en la actualidad con las Nancy Rubias, los fines de semana coger la Nancy Furgo y yo me he criado en un ambiente muy tradicional, mi madre trabajaba en casa, entonces claro, yo hasta los cuatro años no fui al colegio, yo tengo el hijo y te dejo de mirar a ti y se olvida todo. Olvido no ha renunciado tanto porque lo tenía más caro, pero yo he renunciado un poquito, pues quizás, y a lo mejor, pasa que también cuando yo hubiera sido padre con Olvido o a lo mejor hubiera sido muy joven para tenerlo por lo de la diferencia de edad porque Olvido me saca 11 años y tampoco va a ser la madre, la abuela, del niño, de la criatura, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo siempre digo, mira aquí los hombres se aburren de su pareja porque ella es mayor y ellos se van con niñas. Yo lo llevo bien y de hecho, por ejemplo, yo no he sentido la diferencia de edad con Olvido hasta ahora, un poquito ahora, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque no es lo mismo tener 50 que 60. Claro que no es una persona más mayor que yo, pero hay cosas también con 60 años que tampoco te apetece ya. Ser madre hoy en día y padre es muy, muy difícil. Es lo que hemos dicho antes, hemos ido para atrás, retomando el inicio de la conversación. Antes era más fácil ser padre. No, yo creo que antes era todo mejor. ¿Era mejor? No es porque te quieras quedar anclado al pasado, no hay cosas del pasado que tampoco me gustaban las he quitado del medio, pero la situación generalizada de a donde vamos no me gusta. Escucho a gente con 15 años hablar de, o sea, yo, hay cosas que... Pero yo le estaba a un bofetón, pero claro, no le puedes dar el bofetón ahora porque entonces ya estás maltratando al menor. El menor, si es un hijo de puta, lo va a seguir siendo. Por favor, dejemos ya las tonterías, que no te toque a ti un sinvergüenza. Por eso yo siempre recomiendo el libro, no me acuerdo nunca de la escritora, ya soy así, pero tiene un nombre muy raro. Es un tocho así que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Es mi libro favorito. Por ejemplo, también es como si a veces echamos la culpa a los niños, pero a lo mejor muchas veces tendríamos que culpar a los padres, porque a ti con tu hija eso te pasa. Yo a tu hija la veo y no la veo estándar, es decir, la veo criada en unos valores, es decir, que muchas veces la juventud... No, no, y mi hija es una tía muy madura y tiene la cabeza muy bien puesta y te sorprende. También porque los padres se han preocupado también de darle una buena educación. Sí, pero es verdad que con mucho libertad, no sé, como que todo vale. Por ejemplo, hablando de sexo, o sea, a golpe de clic. Ya, ya, ya. Si soy padre, de ahí estoy pendiente de mi hijo. ¿Pero qué haces? Y yo veo que le quitas el móvil y le castigas el móvil y le das un bofetón y a lo menos le educas. Es que yo veo cuando muchas veces los padres, cuando las maestras han regañado a algún niño, yo conozco algunas parejas que han ido a pegar a la profesora. Que muchas veces, o sea, que los niños son producto también de los padres que tienen. Yo no quiero generalizar, por supuesto, pero es difícil, es difícil hoy ser todo. Es difícil ser todo. Es difícil hoy ser pareja, o sea, ser mujer. O sea, yo, por ejemplo, hoy estoy sola, llevo dos años, tú ya sabes, me volví de Portugal y estoy sola y es muy complicado encontrar a alguien que realmente, bueno, tenga ese compromiso porque tú tienes muy claro lo que quieres y no vas a hacer nada por el que dirán o por lo que venga impuesto socialmente. Tú estás muy a gusto sola porque para estar sola y mal acompañada, mejor sola. Y te voy a decir una cosa, para todo este tema que dices tú, hombre, ¿cómo puedes estar sola? No necesito a nadie para nada. Claro. Para eso tampoco. Claro. Digo, no hay necesidad. Desde que Lorena Durán me enseñó que hay una máquina que si tienes una pareja también te puede, se lo, ¿cómo? Explícame eso, voy a ver. Una aplicación, sí, interesantísimo, que te maneja a distancia el consolador. Entonces tú de repente, ella me contó, claro, aquí, bueno, eso que yo no lo había escuchado nunca, y entonces sí, la mujer se pone aquella. María se introduce. Sí, se introduce y el novio, el marido o quien sea, el amante o el quien, ella tiene, la me da igual, o él, o ella, van, ¿sabes? Tocando el aparato y aquello. Pero ya no está, porque el marido estará, el marido estará, ay, quien sea. Claro, quien sea. No, porque yo te digo una cosa, que si yo estoy en mi casa no le doy el aparatito, lo toco directamente. Claro. Eso será porque a lo mejor el chico viaja mucho. Claro, cuando tienes, claro, es que por ejemplo Lorena viaja mucho. ¿A ti te gusta el sexo? A mí sí me gusta. Claro, como a todos. A mí me gusta, lo que pasa es que tampoco soy un sexoadicto, te lo voy a decidir, o sea, me gusta el sexo bien hecho o por lo menos lo que me satisface a mí y ya está. Y ya está. Y una cosa, ¿te gusta el dinero? El dinero sí me gusta. Tú sabes que estuve con Sofía Vergara. Sí. Sí, que lo vi que se dio con los lados, niña. Bueno, y entonces le pregunté, ¿qué necesita Sofía Vergara para ser feliz? Y me pareció tan increíble, ¿no? Que alguien, la sinceridad, ¿no? Claro. Dinero, claro. A mí me gusta mucho el dinero y disfruto ganando dinero. Y trabajo mucho. Y me encanta, el dinero es mío. Y me encanta tener las seis casas que tengo en la Gran Vía porque es lo que quería desde pequeño. ¿Sí? Sí. Yo, mira, yo venía a los cines de la Gran Vía que ya la Gran Vía no era como era antes. Veníamos a ver La Mujer de Rojo, Lo Cazafantasmas. Tú venías del barrio y pasabas aquí el sábado. Después te ibas a la Plaza Mayor. Y entonces era esa Gran Vía que no era tan globalizada como ahora porque ahora te vas a Portugal y el centro de Portugal es como el centro de Madrid. En la Gran Vía. En la Gran Vía. Han perdido mucho la... Aunque Madrid se sigue manteniendo porque creo que Madrid es una ciudad estupenda. Pero he hecho todo esto. Y yo de pequeño decía yo quiero tener siempre un piso en la Gran Vía, un piso en la Gran Vía. Y el primer piso que me compré fue con Alaska en la Gran Vía. Y ahora tienes seis. Sí. Oye, perdón. Creo en el ladrillo. Creo en el ladrillo. Creo en el ladrillo. Sí, el ladrillo es lo que te queda. Yo no creo en los fondos de inversión ni en los bonos ni todo eso porque no creo en esto. Porque eso siempre va a valer dinero. Eso va a valer siempre dinero. Siempre. Y después soy muy hormiguita y me gasto mucho. Pero eres hormiguita pero te permites... Claro, para eso me gasto. Yo me gasto cuando a mí me criticaron porque me gasté en las cazadoras de Balmén de cuero 25.000 euros en cada cazadora. Me decían que yo era un despropositado. Mira, señora, con mi dinero hago lo que me sale del mismísimo. Y mi dinero me lo trabajo yo como quiero trabajármelo. Y yo ya tendré mi cabeza bien puesta para saber que tengo las cazadoras que me van a durar para siempre porque a día de hoy me las sigo poniendo. No me las compro porque sean tendencias. Bueno, me he comprado la portería debajo de mi casa y la he convertido en un vestidor. Tienes que venir, Victoria, te va a encantar. ¿La portería de tu edificio? Sí. Era muchiquitita. Era la antigua casa de los porteros. ¿Qué te has hecho con el edificio entero? Estoy en ello. ¡Ah! ¿Y las monjas? La idea, las monjitas me llevo bien con ellas. Ah, ¿no se van a ir? Ellas no. No, pero vamos. Pero son con las monjas que fíjate, tenía yo miedo de que las monjas mis vecinas se fueran a enfadar por la película que he hecho yo de La Reina del Convento. Sí, sí. ¿Y qué van a ser enfadados porque, no ves, muchas veces por el miedo al que dirán. Porque eres auténtico, porque no hay nada que... porque si me hubiese ofendido a mí, no lo hubiera hecho. Efectivamente. Dicho todo esto, es que nuestra idea también es tener un hotel cuando seamos ya mayores. Entonces, ¿tú quieres tener un hotel? Un hotelito, hacer un hotelito. Pero, ¿dónde vives? Donde vivo. Entonces, quedarnos nosotros con la casita rosa, pero después, tener, por ejemplo, que la biblioteca que tenemos fuera el espacio común para todos los huéspedes. Ese tipo de cosas, de albergar esas fantasías que te gustan, porque claro, cuando ya tengas 80 años, yo no voy a estar actuando con las nanzas y rubias con los 80 años, entonces, enviates el ladrillo, lo tienes bien, cariño, y es así, y entonces, ahí tenemos, y los dos locales abajo. Pero no con el afán de amasajar, con el afán de tu tranquilidad del futuro, porque nuestro trabajo, Vicky... No, no, y se termina. Pero te voy a contar una cosa, yo creo que el dinero viene cuando tú, tu primer objetivo no es solo el dinero y te lo ganas, porque además eres un tío muy trabajador. Sí, eso sí es verdad. ¿Sabes? Y no tienes pereza para nada. No, no, eso no, eso no. Y cumples, y tienes mucho criterio y eres un tío que da el 100%, donde le contratan, da el 100%. Y eso, al final, tiene durabilidad en el tiempo. O sea, dices tú, tú podrías haber aparecido y al cabo de los cinco años también desaparecer. Escucha, que no es fácil mantenerse aquí. O sea, llega gente nueva y tú sigues trabajando y eso es porque... Pero eso nos pasa a ti y a mí, de verdad, y es porque somos nosotros mismos y no engañamos. Jamás. Y la gente no es tonta y los medios de comunicación son muy chivatos. Esto, estamos diciendo tú y yo, bueno, obviamente, yo no estoy hablando con la misma complicidad y empatía que con otra cosa. Además, tú ya eres lista. Cuando quieres contestar, contestas. Cuando no, no, aquí estamos a gusto. Exacto. Además, estoy, mira... Escuchame una cosa, ¿y qué opinas de la fama y el éxito? Me encanta. ¿Te gusta toda la fama? Me gusta, me gusta la fama y te cuento. Muchas veces también la gente se cree que yo he pretendido ser famoso. No, a mí es que me ha venido dado ser famoso. Me viene dado desde el momento que me caso con Alaska y soy el marido de Alaska que espero, ya te digo, serlo durante mucho tiempo. Después, por cosas de la vida, al final, a mí me hacía mucha gracia cuando decían, olvido, Gara, la mujer de Mario Guaquerizo y nos reíamos mucho con eso. Me gusta la fama y no me molesta y mira que, pero eso también es por mi carácter. A mí no me importa que me saquen en la playa bañándome. ¿Te da igual? Me da igual. No me molesta que me reconozcan por la calle. No me importa que me pidan fotos. A la hora que sea. A la hora que sea. Igual que yo. Y si voy mal. Igual que yo. Voy mal. Seis de la mañana. Se me confundió la noche, cariño. Ponme un filtro porque ahora mismo tengo un colocón del 15. Diciendo esas cosas con naturalidad no pasa nada. Yo solo aprendí también mucho de nuestra amiga en común también Viviana Fernández. Viviana. Otra. Otra como nosotros. Otra. Hecha a sí misma como nos hacemos todos. Entonces, yo creo... 70 años. 70 años tan bien llevados. Tan bien llevados. Qué pena que se haya convertido mi amiga. Es que todas las chicas que me gustáis convertís mis amigas y yo ya se me puede ir. Ya no hay. Ya no puede haber. Ya no. Qué pena. Pero nos besas. ¿El qué? Nos besas. Hombre, claro que sí. Y os comparto y os disfruto. Y os tengo. Totalmente. Y te queremos. Hombre, lo sé. A muerte. Totalmente. Cuidado. Eso no hay ninguna duda. ¿A qué le dirías mil veces no? No. A la mala gente y a la gente chunga y a los maleducados, a los prejuiciosos, los fundamentalistas, los que condenan sin conocerte. Váyase a la mierda, señora. O sea, no. No me interesa. No, la gente intolerante en general y la gente maleducada. Y es que cada día, ¿sabes? No me interesa esa gente. Y la gente negativa y esa gente que sufre con el triunfo de los demás. La gente envidiosa. Qué pena. Que encima el problema lo tienes tú y tú a mí me estás haciendo que me lo crea más. Hijo de la gran puta. Qué pena. Pasa de mí. Sí, además. Oye, qué maravilla que a la gente le vaya bien. Claro, yo quiero que a todo el mundo le vaya bien. A todo el mundo cuando nos van a todo. Yo quiero que a todo. Todo. Pero el que conozco, el que no, el que me hizo alguna vez algo, también quiero que me vaya bien. Eso es una actitud muy... Lo que quiero para mí lo quiero para los demás. Es una actitud muy cristiana y es verdad. Yo quiero que a todo el mundo le vaya bien porque cuando a todo nos vaya bien, mejor estará todo. ¿Qué han dicho de ti que te haya dolido? Algo que... A ver, que sea un trepa, que manipulo a mi mujer. Incluso cuando también dicen que si soy maricón o no, a mí no me ofende que me lo digan. En realidad, estás infravalorando a mi mujer que va a ser una muñeca que le hago trenzas. No dices que es tan inteligente y que es de las más que la cabeza tiene. Pues con eso le estás infravalorando. Así que... Y a mí no me importa que me llames maricón. Además, maricón con acento en la O. Es que yo veo un maricón dentro, cariño. Y no tengo ningún problema. Otra cosa que después por ahí. Tienen más problemas los demás. Y yo eso sí, me da mucha rabia. Esa especie de acoso cibernético, por decirlo así, con la mierda del Twitter y todo eso. Yo por eso no tengo Twitter. Mi madre lo lee y mi madre se cree, como le pasa a mucha gente, que esa opinión es la realidad. ¿Sabes? Entonces yo digo, hijo de la gran puta, como la hagas sufrir a mi madre o se lleve un berrinche, da la cara y me lo dices aquí. ¿Sabes? Porque no me lo dices a la cara. Es muy bonito basarlo todo en anonimato. ¿En qué canción te quedarías a vivir? Pues en Reacción en Cadena de Diana Ross, Cherry Aysen. Es una reacción en cadena porque es como cuando te descubres a esa persona y es todo purpurina y todo eso. La Disneylandia del amor de Fangoria, que qué bonito, es como una atracción verte a la Disneylandia pero del amor. Y después me quedaría en la de Gracia Montes Soy una feria. Soy una feria. Soy una feria. ¿Con quién pasarías una noche inolvidable? Pues me encantaría pasar una noche inolvidable con Andy Warhol o con Enrique Costus que era un pintor. Los Costus. Que era el mejor amigo de Olvido y Olvido siempre me sigue hablando de él. Por eso las personas siguen vivas cuando se siguen hablando. que me encantaría yo siempre digo me encantaría ir al cielo entonces quedarme hablando con él un poco. Y después eso es en el punto me encantaría pasar una noche inolvidable en el estudio 54. ¡Guau! Yo también. Con eso. Pero eso forma parte dentro de la mitificación porque lo hemos vivido porque después sí que hemos pasado noches inolvidables con nuestras parejas nuestros amigos. Yo hace poco paso una noche inolvidable de Nochebuena con mis padres jugando al bingo y riéndonos un montón o sea que tengo que decir que hay muchas noches inolvidables y he pasado muchas noches inolvidables. ¿Cuál es tu joya más preciada? ¿Mi joya más preciada? Pues todos los cuadros de Fabio McNamara para mí. Eso es una joya es una obra de arte bueno él sí es una obra de arte que la gente no le considera porque le considera como un yonki de los 80 y demás pero Fabio es que Fabio es mucho más que eso mucho más que eso eso es lo que te vas a quedar claro por eso entonces claro yo ahora estoy haciendo un disco con ay eso no lo sabe nadie voy a ay no ves estoy haciendo un disco con Fabio ¿ah sí? somos las Roxy Dolls oh me encanta tenemos ya la portada hecha que nos la ha hecho Pepino Marino Pepino que vino a casa a casa de campo a recrear la portada del Roxy Music y salimos las dos con unas pelucas unas pelucas rubias y las bragas y la lencería de olvido ¿qué le pides a la vida? a la vida que todo se quede como está con todas sus cosas buenas y malas si tuviera que pasar por lo que he pasado por lo bueno y por lo malo seguiría pasándolo con todas las cosas que te hemos contado antes que están llenas de tristeza me siento muy afortunado y tengo la vida que quiero y que virgencita a día de hoy que se quede como está si te tuvieran hombre si me puedo comprar el edificio entero claro si te dijera que se te van a cumplir tres deseos ¿qué pedirías? uff tres deseos tres deseos tres deseos joder que pregunta más fuerte claro es que esto así de bocarrón dices a ver ¿qué pediría yo? es que pues volver a ver a las personas aquí es lo único que pediría porque lo demás ya lo tengo ya lo tengo no pides más a la vida no pido más a la vida un viaje pero si es que tampoco como he sido yo mucho de viajar y ya de por sí viajo por mi trabajo estoy muy a gusto es que eres feliz soy feliz se te ve y estoy muy a gusto estoy feliz así entonces pues ya está pues mira te voy a decir una cosa yo le pido a mi vida yo le pido a mi vida que no te quite de mi vera no te va a quitar nunca porque que tontería conozco a Mario y como he dicho al principio hemos compartido mucho pero cada vez me gustas más tienes un alma muy bonita tú hablas es que claro esto que yo reconozco cuando me encuentro alguien que habla desde ahí desde aquí sin filtros y eso a mí no hay nada que me pueda gustar más odio la mentira tú eres cero pero mentiras o cero falso entonces yo quiero pedirle a la vida que estemos mucho tiempo juntos verte así de feliz verte así de bien y por supuesto me encantaría quedarme en ese hotel hombre tú vas a ser lo vas a inaugurar desde luego en ese hotel quiero yo pasar mucho tiempo también pues sabes que y somos almas gemelas y lo mismo que dices tú de mí yo lo digo también yo un poquito de Vicky en tu vida ya es mucho para la vida de uno así que te quiero Mario yo también gracias mi vida un besito un besito un besito un besito